Hola amigos, nuevamente aquí saludándolos otra vez amigos, un saludo para todos ustedes, mis suscriptores y mis nuevos suscriptores, aquí saludándolos nuevamente amigos y a todos los que no conocen mi nombre, mi nombre es José, aquí estamos para ayudarles amigos en lo que ustedes, cualquier cosa que ustedes necesiten aquí amigos de aire acondicionado o de estufa, refrigeradores, aquí estamos para echarles la mano, amigos ahora vamos a aquí a cambiar otro, vamos a checar otro aire acondicionado que no me está enfriando allá adentro y aquí lo tengo, tengo el aire miren, nomás está soplando, está tirando al viento puro viento pero no me está prendiendo otra vez aquí, este es otro, otro aire que no me está prendiendo el compresor y vamos a ver que, que es lo que tiene este aire, aquí son tres que están acá miren, tres aires, vamos a, el que no me está funcionando es este ve, vamos a ver que es el problema que tiene, vamos a checarlo, a ver que le encontramos y como ven amigos, este, tengo un nuevo canal JM Populares, si lo quieren visitar ahí, les agradezco ahí amigos, que lo visiten ahí, mi nuevo canal JM Populares, para ustedes amigos, aquí estamos para ayudarles amigos, vamos a seguir aquí con el aire acondicionado, vamos a abrirlo, vamos a ver los tornillos acá, lleva los tres acá, que lo vamos a quitárselos, los tres tornillos, vamos a ver cuál es el problema, vamos a checar primeramente, vamos a checar el capacitor, acuérdense amigos que antes de meterle mano se tienen que quitar el break apagarlo vamos a apagarla aquí amigos desconectarlo porque no tenga corriente allá acuérdense de hacer eso primero antes de meterle mano ahorita pueden checarlo así miren con esto que a veces tienen carga a los capacitores así ven este ya no tiene vamos a cuidar el capacitor vamos a sacar el capacitor si esta bueno vamos a checar el capacitor y este es un 35 cada vez se ve es un 35 uf 5 por 5 por ciento acá ven 5 de uf tiene acá vamos a ver a checarlo a ver si está bueno ya les hice otro vídeo ahí anterior amigos ha hecho varios ya ya tengo varios de cómo cambiar capacitores los pueden ver ahí en búsquenos ahí en mi canal ahí está en mi lista de vídeos ahí tengo los cómo hacerlos como hacerlos miren esto ya me lo sé de memoria los cables por eso los quito así pero no que no tenga corriente amigo si es que vamos a checar el capacitor a ver qué si tiene voltaje o no parece que no me da voltaje miren no sirve no sirve no está funcionando miren el capacitor no me está funcionando entonces no está funcionando no está funcionando voluntary bueno entonces el problema va a ser el capacitor amigos vamos a quitarle vamos a poner otro otro capacitor muy bien aquí tenemos el otro capacitor que es un 45 ahí tiene 45 volt 45 efe 45 m fd 360 y de 5 vamos a ponerle este de 35 miren este fíjense bien cómo van las miren aquí esta es la corriente acuérdense va en el común la corriente va en el común miren y este morado que es de abanico también va a ir junto con aquí con el común siempre tomen la foto antes de poner esto estos cables porque para que no se vayan a equivocar cuando los pongan y el abanico que es aquí ven el fin este es el café y el compresor que viene haciendo al estar en este aquí ve donde dice ron acá te ponen aquí ve que va solo ahí está y ahorita lo vamos a poner acá como iba voy a ponerle aquí el tornillo para prensar lo ahí está ya lo pusimos acá y ahorita vamos a ver aquí aquí está conectado a los 24 voltios miren ahí está está trabajando la máquina está trabajando de arriba ahorita normal lo desconecté acá y ahorita vamos a ver si arranca vamos a cambiar el vamos a prenderlo a ver si si va a funcionar vamos a ponerle acá los aquí tenemos el brake ahí arrancó ahí arrancó ya el compresor que no estaba no me estaba está arrancando aquí el compresor bueno este vamos a ver ahí se arrancó ya aquí ya va helando la paipa ya porque no estaba helando la paipa ahora sí ya va ya va a empezar a sudar ya con ese con ese negrito y la paipa que se va a tener agua pues ahorita nomás le vamos a poner la tapa ya y le vamos a poner los tornillos va a quedar ya acá es que lleva a a e e bueno como ya saben amigos aquí ya ya quedó ya ya le ya quedó aquí ya está trabajando en el aire miren ya la paipa ya está mojadita ya bien ya va ya está helada ya ya bailando ya está de otro color miren la paipa ya vamos a día mojándose ya porque ya está bueno el aire acondicionado bueno amigos esto es todo espero que les haya gustado algo sencillo aquí amigos como cambiar un capacitor pero que si les sirva de algo amigo compartan mis vídeos a otros amigos y dele un gran me gusta amigos suscríbanse a mi canal apoyenme y acuérdense que tengo un nuevo canal jm populares si lo quieren visitar ahí así es que hasta luego a próximo vídeo bye bye